Queridos hermanos y queridas hermanas En los últimos domingos Hemos escuchado el Evangelio Donde Jesús nos llama A seguirle A anunciar Y comunicar su Evangelio Hoy día las lecturas Que acabamos de escuchar Nos invitan a vivir La comunión con Él Porque si nosotros Vamos a proclamar Solamente la palabra de Dios Y no vamos a vivir La comunión con el Señor Con nuestro Dios Entonces van en vano Nuestros esfuerzos Lo ofrece Nuestro Señor lo ofrece a todos Y especialmente a los sencillos A los que andan cansados y agobiados Jesús amándonos Nos quiere comunicar aliento y fuerza Para nuestro camino Porque Él sabe que este camino es difícil Tampoco Jesús propone soluciones fáciles No esconde que la realidad está llena de dureza Lo que hace es decir sencillamente Vengan a mí Y encontrarán su descanso Es un descanso En el vivir en comunión con Dios Comunión de vida y amor Una comunión que no evite la dureza El peso del yugo de cada día Pero Jesús puede convertirlo En un yugo de evadero Y una carga ligera Si es asumido como Un compartir del camino De amor de Jesús Ante y con Dios En muchas ocasiones Nos hemos sentido solos Pero sostenidos Por una extraña Pero real comunión Con el Padre en Jesús Que Que el mismo Lo comunica Es que el Señor de Dios Es que el Espíritu de Dios Que habita en nosotros Como hemos leído En la Carta de San Pablo Nos da este aliento De vida Que necesitamos En este Tiempo de Pandemia Debemos buscar Unos momentos de paz Para ir a lo más hondo Para encontrar Un espacio de oración Para escuchar Las palabras de Jesucristo Que dice Vengan a mí Carguen con mi yugo Este yugo Es también La imagen De la ley judía Sabemos Que era Insorportable Con sus 643 Preceptos Que nadie podía cumplir Y apenas Saber Sobre estos Preceptos Jesús Jesús se comparece De los que Soportaban Este yugo Por eso dice Vengan a mí Yo les quito Este yugo Que les fatiga Yo pongo Sobre sus hombros Otro yugo Que les libera Y les fortalece Yo les quito Esa carga Que les deprime Mi yugo Y mi carga Y mi ley Es una sola El amor Esto significa Someterse a Cristo Y su evangelio Y vivirlo Todos los días De nuestra vida San Agustín Nos dice Cargar con mi yugo Significa cargar Con el amor Del Señor Nada tan pesado Como el amor Pero nada tan ligero Como el amor El amor Es el peso Del corazón Pero es también El estímulo El alimento El gozo La fiesta El perfume Y la fuerza Luz Voz Fragancia Alimento Y delicia De mi ser interior Así Tiene que caracterizarse El amor En nuestra vida Cristiana Tiene que ser Una carga ligera Llena de alegría De compartir Este amor Con nuestros hermanos Y hermanas Y esta es la única Carga indispensable Por eso Jesús En la despedida De sus discípulos Les hablaba De guardar Su palabra Y de vivir En el amor El que me ama Dice el Señor Guardará mi palabra Y vendremos a él Y haremos morada En él El que ama Lleva a Dios Uno de los ejemplos De este amor De Dios Que compartió Con los más necesitados Y más marginados Es la El ejemplo De la santa Nazaria Ignacia De Oruro Relevó Su amor Apasionado Por Cristo A quien Quiso seguir Desde Muy joven Ella Ya en su Juventud Decía Te seguiré Señor Lo más cerca Que pueda Una criatura Humana También Reveló Su amor Por la iglesia Destacando Incluso Que en su Congregación Estableció Un cuarto Voto De obediencia Al Papa Como garantía De su comunión Y servicio A toda la iglesia Que todos Formamos El reino De Dios Era el sustento De la misión De Nazaria Ignacia Y los pobres Eran el objeto De sus sacrificios Decía Decía Que era Preciso Bajar A la calle Permanecer En la plaza De la historia Acá en Oruro Para dar Testimonio De fe No solamente Esconderse En la casa Pero salir A la calle Nazaria Ignacia Decía Salir A la calle Es lo más Importante Porque Allí Encontramos Los pobres Y necesidades Y allí Podemos dar Solamente El testimonio De fe En varias Instancias Decía Detrás De San Pablo Hay de mí Si no Anuncio El evangelio La misión De Nazaria Ignacia Fue El amor A la iglesia Como cuerpo Místico De Cristo Ella decía Quisiera ser El rostro Viviente De la iglesia Que hermoso Decía Quisiera ser El rostro Viviente De la iglesia Su celo Que la devoraba Era formar Una cruzada De amor En torno A la iglesia Preocupada Por el desarrollo Espiritual Y material Del país Que en esta Temporada Sufría Pobreza Abrumadora Sabemos Que fue El tiempo De la guerra De Chaco Donde Estaban Toda la población Nuestra boliviana Estaba sufriendo Una pobreza Extraordinaria Y ella decía Por eso decía Quiero levantar A Bolivia De su postergación No quiero No quiero solo Pan para los pobres Ni repartir Las limosnas Que se recogen En la caridad Sino elevar La dignidad Moral De este pueblo Enseñándole Enseñándole A trabajar Procurándole El trabajo Digno Haciéndole Sentir Que en las manos De todos Y de cada uno Está El participar De la belleza De armonía La dulzura Y la felicidad De sentirse Hijos de Dios Sus ideales Y sus esfuerzos Se plasmaron De trabajar Por la unión Y extensión Del reino De los cielos Comprendió Que sola No puede hacer nada Sentía mucha falta De los sacerdotes Por eso La Nazaria Ignacia Rezaba En forma constante Por los sacerdotes Y particularmente Por los sacerdotes Dioses sanos Rezaba Por las vocaciones Y Dedicaba Mucho tiempo Para fortalecer Justamente A cada uno De ellos Y por ellos Dedicaba Mucho tiempo De oración Sindió Inmensos deseos De agrupar A todos La unidad Justamente Eso es lo que Nazaria Ignacia Y todos los santos Todos los santos Si nosotros Queremos Llegar A la santidad Necesitamos Velar Por la unidad La unidad Es muy importante Por la unidad También el Señor Rezó Antes de subir Al cielo Y rezaba Por la unidad De toda la iglesia Y la fidelidad A los pastores Y trabajar Juntos Unidos Por el reino De Dios Por eso Bajo la obediencia Al primer obispo De Oruro Monseñor Abel Antezana Comenzó Formar La congregación Religiosa Como una cruzada Como una cruzada De amor En torno A la iglesia A Madre Nazaria Ignacia Que hoy Es la santa Dijo Que en amar Obedecer Y cooperar Con la iglesia En su obra De predicar El evangelio A toda criatura Está nuestra vida Y el ser Lo que somos Entonces Las hermanas De Nazaria Ignacia Las misioneras Cruzadas Tienen que estar En servicio Permanente De la iglesia Y esto Era Lo que Nazaria Ignacia Como fundadora Ha deseado Para todas Las hermanas Entonces Este es Nuestro Espíritu Decía Nazaria Ignacia Guerrero Si ella Siempre Luchaba Ustedes saben Que tenía Muchas dificultades La perseguían Pero ella Luchaba Tenía Y es el Ejemplo Ejemplo De un espíritu Guerrero Fiel Nada de Cobardías Decía Todos amores Amor Sobre Todo a Cristo Y en Cristo a Todos Repartirse Repartirse Entre Los Pobres Animar A Los Tristes Dar La Mano A Los Caídos Enseñar A Los Hijos Del Pueblo Partir Su Pan Con Helios En 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 Piún En Toda Su Vida Su Ser Entero Por Cristo La Iglesia Y Las Almas Entonces Nada de Privacidad Nada de 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 Egoísmo Solamente Lanzarnos con el espíritu guerrero para servir a toda la iglesia. Esto es lo que deseaba Nazaria Ignacia. Y eso tenemos que cumplir si queremos realmente seguir su ejemplo. Ella ha comenzado por ese motivo enseguida, después de la fundación Hogares para prestar servicio a los pobres, especialmente a los niños, pero sin olvidarse de servir a la iglesia, de estar al lado de los sacerdotes. Para ayudar a los obreros y desempleados, la madre Nazaria Ignacia se quitaba de su propio pan. Estaba desprendida hasta de sí misma. Mendigaba para ellos, organizaba asociaciones como comedores populares, óleas del pobre, donde además del alimento, se buscaba junto con ellos solución a sus problemas. No solamente daba pan, pero buscaba soluciones, ayudaba a la gente. Se puso en servicio pleno al de pobre y de toda la persona. Su preocupación por los últimos y no atendidos la llevó a crear el hogar de los pobres. Nazaria Ignacia afirmaba muy de corazón que la obra es puramente de Dios. No se atribuye nada a sí misma. Esta es la característica también de los santos. La persona que santa no dice yo hice esto. Solamente es la obra de Dios. Dios así quiso, así Dios ayudó y tenemos esta obra. Y por ese motivo él ya no se atribuía nada a sí misma. Decía es la obra de Dios. Y recuerdan que comenzó con 40 centavitos. ¿Qué fe esta mujer tenía comenzando con 40 centavitos para servir a los pobres, a toda nuestra población? Le escupían en la mano, la trataban mal, pero ella seguía con alegría porque sabía que es la obra de Dios. Y esta obra hay que cuidar. Y Dios, sin duda alguna, le va a ayudar. Y se ha cumplido todo eso. A ejemplo de Nazaria Ignacia, todos los cristianos deben hacer propia la invitación de Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto caracterizó también a Nazaria Ignacia. Justo consigue esto con el Evangelio de hoy día. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nazaria Ignacia fue justamente una mujer mansa y humilde de corazón. No pensaba de sí misma. Cuántas dificultades tenía, pero sabía que Dios le va a ayudar. Si es la obra de Dios, va a salir adelante. La obediencia y humildad de corazón son las armas poderosas con cuales debemos contar en nuestra misión. Cuando bien podemos hacer en nuestra familia, especialmente en este tiempo de pandemia, dirigiéndonos siempre a todos con bondad, sin mostrar impaciencia ante las deficiencias y limitaciones personales de otras personas. Indignación ante sus miserias. En este tiempo de pandemia, más que nunca, y mirando el ejemplo de Nazaria Ignacia, tenemos que tener paciencia unos con los otros. Lo que duele escuchar, que hay más violencia familiar, hay más discusiones o hay veces hasta peleas. No puede suceder eso. Salgamos entonces a la calle ayudándonos mutuamente. Sin formar estas filas tan largas, podemos buscar otras formas, otras formas de atendernos. Pero es importante no pelear. No puede caber, y más de todo en este tiempo de pandemia, la violencia familiar. Tenemos que rezar y pedir a Dios por la paciencia, por respeto mutuo. Por eso, para que podamos ayudarnos mejor y unir la familia, no dividirla. Por otra parte, debemos enseñar a todo nuestro entorno a vivir esta presencia del amor. Debemos enseñar a no devolver mal por mal, a no hablar mal de los demás, a saber dominar las relaciones de enojo y de ir hacia los demás, a tratar con buenas maneras a nuestros hermanos y hermanas. El cristiano debe aprender también a ser humilde. El Hijo de Dios no ha venido con triunfalismos, sino sumamente humilde y modesto, montado de un asno, lo que nos dice la primera lectura de hoy día. Al que es humilde, de veraz, Dios le concede entrar en su intimidad y conocer los misterios de su vida trinitaria, la relación entre Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no es sólo para algunos pocos privilegiados, sino para todo el bautizado, para todo el que es sencillo y se deja conducir por Dios. Pues precisamente esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo, dice el Evangelio de San Juan. Cristo se nos presenta como nuestro descanso frente a los cansancios y agobios que nos procuramos a nosotros mismos y frente a las cargas inútiles, insoportables que ponemos en nuestros hombros. Cristo es el verdadero descanso y su ley del amor es el alivio. El pecado solamente cansa y agobia. Que la Virgen María nos acompañe en esta tarea de evangelización y las palabras de Santa Nazaret Ignacia, de Oruro, nos ayuden a ser siempre despiertos en la misión, en la casa, en la calle, en todas partes, donde tenemos que escuchar siempre estas palabras sencillas, pero tan importantes. Nazaret Ignacia decía, adelante, siempre adelante, nunca se agobien, nunca frenen, nunca quédense parados, adelante, sigan adelante, porque el reino de Dios está ya entre nosotros, solamente todos juntos tenemos que construirlo y ayudar en esta construcción del reino de Dios y más de todo en este tiempo de pandemia, donde algunos dicen que estamos paralizados, pero cuánto de bien podemos hacer hoy día. adelante, siempre adelante, amén.